Esto es en la mitad de la playa Kizer, por allá Windsor Algún melenito en el horizonte Esto es La playa es una playa acá Y por allá Ya están las sombrillas, las partes Y en el fondo Un parque La restante Otro 100 metros de playa húmeda Otro 100 metros de playa seca